hola féminas cómo están el día de hoy es 15 de marzo y yo el viernes 13 de marzo tuve ya mi cuarta cita con el dentista estoy iniciando mi cuarto mes y básicamente los cambios que ha hecho que si bien mi vida anterior que lo voy a dejar en la parte de acá este han sido ya bastantes primero inicialmente le comenté al doctor de que tenía un diente que me estaba saliendo en la parte de atrás de los molares y me dijo que efectivamente si él en comunicación con otra doctora no se habían comunicado bien o no sé él pensaba que ya me habían retirado ese diente sin embargo todavía no había pasado pero no importa porque nuevamente me van a sacar una cita adicional dentro del mes para ver en qué momento me van a retirar ese diente luego de esto por la abertura que tenía en el diente que le había comentado que me parecía melania martínez tienen o sea ya hizo el ajuste retiró este cierre que tenía la arte de abajo que también lo tenía en la parte de arriba ya no lo tengo y sin embargo vean o sea ya técnicamente ya no entra nada ya no hay ninguna separación de nada mis dientes y están alineados ya casi perfectamente para mí al menos en la parte inferior todavía sigo con el cierre que tenía bueno el resorte que tengo para separar los dientes como les digo sea los dientes de abajo tienen que hacer esto para que el de atrás avance y con eso ya colocar el cierre de acá arriba y sea real o sea que sea igual y ahí se enderece la línea de abajo sin embargo todavía no puede hacer eso el doctor porque todavía no se ha estirado este cierre no se ha estirado por completo entonces tiene que estirarse bien para que se abra lo lo ideal para que pueda ajustar un bracket a este diente y a hacerlo avanzar luego de eso las ligas arriba me ha renovado nuevamente el cierre que es la línea cinta que tengo y me ha colocado alambre es este nuevamente en calidad de de ligas y esto para acá está ahí se ve acá se ve cómo se ajusta y eso para dar más presión al fierrito que está como una línea para que tense todos los dientes y lleguen a la posición ideal no porque eso ya se están moviendo de una manera más rápida en la parte de abajo me renovado lo que son las ligas y ya no tengo ligas rosadas ni moradas ahora me he colocado ligas azules que son básicamente de acá hacia atrás y nuevamente de acá hacia atrás estos dos no tienen ligas sólo lo que tienen son los alambres justamente para que haga la tensión y estire básicamente nuevamente esos sí los cambios el día de ayer sábado porque mi atención fue el viernes el sábado ya tenía estos dos dientes prácticamente unidos la verdad es que el cambio fue espectacular o sea de la noche a la mañana que yo lo tenía como les comentaba en el vídeo anterior este estaba prácticamente abierto y ahorita está junto y solamente pasado un día o sea para mí es simplemente mágico lo único que sí estoy haciendo ahora en este mes y es básicamente porque tengo los fierros arriba como ajuste es colocarme cera que es la cera que siempre les digo la wax y que yo la utilizo para evitar estos estos fierritos que ven acá este sobresaliente que está acá esto la verdad es que terminan lastimando me bastante la parte superior del labio entonces estoy la verdad que bueno ahorita no lo tengo porque quiero mostrarles básicamente cómo están los braques pero normalmente ya con el día con día ahorita termino el vídeo y me voy a colocar nuevamente la cera porque el hablar hace que mi labio se enganche con los fierros y quiero o no si lo dejo así me van a terminar sacando heridas entonces voy a ver cómo me va nuevamente dentro de este mes y les estaré comentando hola chicos cómo están la verdad como ya vieron en el título del vídeo este vídeo inició de una manera totalmente distinta y como en muchas situaciones que creo que la verdad que no soy la única deben haber muchas personas en esta situación es que tenemos los brackets en cuarentena y con esto quiero decir que lamentablemente mi cuarto mes se convirtió también en mi quinto mes y en mi sexto mes de brackets ya a unos pocos días hoy estamos 12 de mayo entonces no he podido continuar con mi tratamiento por la situación actual en la que estamos viviendo yo me he comunicado con mi dentista y a pesar de todo me indica de que no hay problema no hay un grave problema actualmente por el tiempo en el que estoy llevando los brackets en la misma situación siempre me pide que tenga cuidado que trate de higienes arme al máximo para que no haya ninguna complicación ni ninguna molestia y es lo que estoy haciendo esperemos de que la situación para la atención médica estética como es el dentista porque por ejemplo problemas como dermatología que es la piel o temas de estética como son pueden ser los brackets o los dientes si no es un caso de emergencia actualmente no se está atendiendo en el país entonces es por eso que yo no puedo atenderme o seguir haciendo el tratamiento de los brackets a pesar de ser un tema médico tengo entendido de que muchos deben estar pasando por esta misma situación más bien déjame en los comentarios cómo lo estás pasando tú y bajo qué circunstancia para yo también aprender y compartir esta experiencia juntos esperemos que la verdad se pueda levantar el aislamiento que contamos ya que la próxima semana ya son dos meses que contamos de aislamiento y yo tenía la programación de mi cita para mi cuarto mes el 10 de abril sin embargo ya estamos 12 de mayo y como lo repito ya se extendió a dos meses y el último cambio que he tenido ha sido hace tres meses prácticamente esperemos que esto mejore no he tenido ninguna complicación en los brackets gracias a dios lo único que sí porque me fue muy difícil conseguir es el tema de la acera para los brackets por alguna extraña razón la verdad es que dentro de mi distrito en lo que es mi domicilio me se me hizo muy difícil conseguir la acera para los brackets y cuando la pude conseguir compré 4 eso no sé si sea algo que todos nos estamos cuidando para que no nos lastime los brackets el tiempo que nos está tocando esperar no sé pero si es fue algo que se me hizo difícil conseguir luego de eso solamente tuve un pequeño problema con un fierrito que sentía que se había saltado pero así como vino así se fue y ya no me molesta nada no necesito ponerme cera tampoco para ello y siento que los dientes están perfectamente ajustados como pueden ver la parte de la dentadura inferior prácticamente el diente que ya estaba suelto ya está ya está para colocar el bracket que necesitaba el médico y el maxilar superior que es la dentadura de arriba ya prácticamente está bien yo la veo perfecta vamos a ver qué es lo que me dice el médico para mi siguiente cita tengo un poco de preocupación respecto al diente que les comenté que es el que estaba saliendo por la parte de acá o sea básicamente mi diente está así y mi otro diente está así entonces yo siento esta parte del diente que es la parte de abajo y lógicamente siento que va bajando o es lo que puedo llegar a percibir cuando lo toco con mi lengua entonces ya sea Dios no me duele y espero que se mantenga así la verdad es que yo prefiero que si se mantenga este aislamiento para que de una manera saludable tanto para el médico como para mí pueda hacerme mi próxima corrección de brackets así es que eso es lo que quería compartir con ustedes chicos muchas gracias por ver el vídeo si tienes alguna información que me puedas compartir respecto a tu experiencia déjala en la casilla de comentarios la verdad que me serviría de mucho tanto las personas que están pasando por la misma situación que yo respecto a los brackets para crear una comunicación y una mayor información para todos gracias por ver el vídeo regálame un like si te gustó compártelo para las personas que lo pueden necesitar te dejo mis redes sociales para que me sigas mi página web porque también dejo consejos por si se quieren pasar y nos vemos en el próximo vídeo